Desde Androichi, seguimos en el Mobile World Center 2013 desde Barcelona donde Sony, nuestro compañero Santiago, nos está aplicando las novedades de la compañía japonesa. Ya os hemos enseñado un vídeo en el que hablábamos de las grandezas del Sony Xperia Z y ahora le toca a la gran tablet de Sony, que también va a dar mucho de qué hablar. Bueno, pues como podéis ver, la nueva Xperia Tablet Z guarda muchas similitudes en diseño con el smartphone. Como podéis observar, comparten el mismo botón de encendido del display, incluso la botonera para subir y bajar el volumen. Y vamos a ver que tenemos un display de 10,1 pulgadas en tan solo 6,9 milímetros de grosor y solo son 495 gramos. Guau, es muy liviana, ¿eh? Fácil de coger, ¿eh? Muy ergonómica, muy confortable en la mano. Luego tenemos, como os he dicho, un display de 10,1 pulgadas con resolución Full HD. Como podéis comprobar, utilizamos la misma interfaz que en el smartphone. Y además van a compartir también el mismo procesador, el que os citaba antes, el Qualcomm Snapdragon Pro S4 con uno con 5 GHz y 2 GB de RAM. Memoria interna igualmente 16 GB, pero a la hora de la ampliación de memoria a través de microSD, tenemos dos opciones. Porque existen dos modelos de tablet, una que es solo Wi-Fi y otra que es Wi-Fi con LTE. Entonces, el modelo Wi-Fi nos va a permitir ampliar la memoria hasta 64 GB. Y el modelo Wi-Fi 3G, que va a tener la posibilidad de ser LTE, solo hasta 32 GB. Si os habéis fijado, también tiene una opción de carga magnética a través de un dock, con el cual no vamos a tener por qué necesariamente estar abriendo y cerrando la entrada del USB. La versión de Android también es la misma que incorpora el smartphone. La versión Jelly Bean 4.1.2. Y aparte, bueno, aparte de ser una, como os he dicho, una tablet muy ligera, es una tablet muy, muy resistente, la cual también vamos a poder sumergir en agua, como el smartphone. ¿Colección Gorilla Glass? Utilizamos Dragon Trail. Es un fabricante similar a Gorilla Glass, pero que es todavía más resistente de cara a la fractura. ¿Y retrocontabilidad entre la tablet y el Xperia Z? O sea, ¿contabilidad para pasar imágenes y demás? Siempre a través de NFC nos vamos a poder pasar la batería. Vamos a hacer el emparajamento cuando lo veis NFC y de manera muy, muy sencilla. Igual que, por ejemplo, también vamos a poder compartir música con otro dispositivo, como por ejemplo... Gracias a los cuatro altavoces el sonido es bastante envolvente, es lo que denomina el sonido 3D, pero si queremos escuchar tener más calidad o más sonido, simplemente van a acercarlo, por ejemplo, a este altavoz. Ya estaríamos conectándolo. ¿Cómo podéis oír? Y si queremos desconectarlo, acercadlo otra vez. Ya está, es conectado. Muy bien. Tiene dos cámaras. La cámara principal de 8 megapíxeles. Tiene las mismas especificaciones que la del smartphone, es decir, Full HD, con sensor X-More RS y HDR. Y la cámara frontal, que se ve una cámara frontal de 2,2 megapíxeles con HD. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias!